Le tengo malas noticias a toda la bola de acomplejados arrodillados ante Estados Unidos. A todos aquellos que aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador está doblado ante el poder de Joe Biden y que cada vez que va a Estados Unidos nos dejen un ridículo, que qué bárbaro. Agárrense, porque estas son muy malas noticias para ustedes. Pues bueno, sabemos perfectamente bien desde hace tiempo, desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, que el precio de la gasolina, sobre todo en los Estados Unidos de América, ha sido pero llevado a las nubes estrepitosamente. Estamos hablando de que el precio regular de la gasolina en este momento aumentó cerca de 62 centavos de dólar en dos semanas. Esto es un récord histórico para los Estados Unidos. Estamos hablando de 4.62 dólares el galón, casi 90 pesos, 90 pesos más o menos el galón, según los datos de la Asociación Americana del Automovilista. Claro, en estos días que han transcurrido ha subido todavía más ese precio. De hecho, hace solamente 15 días el precio alcanzó un promedio de más o menos 4 dólares por galón y de ahí fue subiendo en California, en Nevada, en Alaska, en Illinois, en Arizona, Nueva York. Está carísima la gasolina. La gente de allá de Estados Unidos está viniendo a la frontera con México a cargar su gasolina. Porque allá los precios son verdaderamente elevados. ¿A qué se debe esto? A la inflación. Hay dos países importantes en conflicto. Estados Unidos está de por medio. Y a la inflación se le debe toda esta alza de precios, de los cuales han estado criticando mucho al presidente López Obrador, porque hay aquí gente en México que piensa que es por su culpa que las gasolinas están subiendo. Y bueno, el presidente de México poniendo el ejemplo de que dinero hay, recurso hay. Por lo tanto, la intención de mejorar la economía de los mexicanos y resguardarla en sus bolsillos es lo primordial. Queremos que la gente conserve consigo su dinero para que puedan sobrevivir perfectamente bien a esta alza desmedida de precios, no solamente en gasolinas, sino que también en los productos de la canasta básica y en los productos de primera necesidad, como lo son las gasolinas. El presidente está poniendo el 100% del subsidio a las gasolinas en México. Y para desgracia de todos aquellos fachitos que se avergüenzan del presidente López Obrador, porque según ellos nos dejan ridículo cada vez que va y se para en Estados Unidos, pues la mala noticia es que el presidente Joe Biden ya está considerando, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, suspender los impuestos a las gasolinas, como está pasando aquí en México. El gobierno de Estados Unidos ya está planteándose la posibilidad de seguir el ejemplo de México, suspendiendo temporalmente el impuesto a los combustibles. Esto lo dijo el mismo presidente de Estados Unidos este pasado fin de semana. Dijo, sí, lo estoy considerando, espero tener una decisión basada en los datos que estoy buscando para el final de esta semana, para antes de que acabe esta semana, el presidente tendrá que decidir qué hacer ante esta crisis de precios elevados que está teniendo Estados Unidos en el momento. Y es que ya están desesperados por frenar los costos de la gasolina. Tienen un año, un año en constante aumento y la gente ya no puede más. Y si recordamos, aquí en México el presidente López Obrador tomó medidas desde un principio, eliminando temporalmente el llamado Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, el IEPS, a las gasolinas. En México se mantiene en un promedio la gasolina verde, digámosle, en 21.94 pesos hasta el 20 de junio del 2022. La roja en 23.86 y el diésel en 23.25. En Estados Unidos está a casi 90 pesos el galón. Para todos aquellos que lloriquean cuando el presidente López Obrador va a Estados Unidos y sacan su lado malinchista y se creen gringos y se creen superiores por alguna estúpida razón, malas noticias, malas noticias, porque el presidente Biden no solamente es uno de los más íntimos colaboradores del presidente, no solamente le ha externado su apoyo a él y a toda su familia, sino que ahora también el presidente Biden se une a la lista de admiradores del presidente López Obrador, pero por la sencilla razón en que está procurando el bienestar de su pueblo y ha tenido que estar moviendo estratégicamente ciertas piezas. Decían aquí en México, nos vamos a quedar pobres con tanto subsidio, bueno, uuuh, que la canción. ¿Qué quieren? ¿Que se subsidie ese impuesto o que no? Porque digo, si no lo estuvieran subsidiando, ahorita ya estarían ladrando los perros que, que inepto López Obrador que tenemos que estar pagando a nosotros el IEPS de las gasolinas. Y si lo subsidia, ¿por qué lo subsidia? Y si lo subsidia más, nos vamos a quedar pobres. Y si lo subsidia menos, ¿qué codo? Nunca se le da gusto a la gente, sobre todo la oposición. A esa oposición que se muestra rígida ante un cambio posible de opinión, definitivamente no van a cambiar de opinión, van a seguir avergonzándose del presidente, mientras que en otros países hay gente, hay civiles y hay mandatarios que le aplauden sus políticas económicas, externas y de todo al presidente Obrador. Así que, pues, quédense haciendo su berrinchito. Esperamos que se les pase pronto el chorrillo que les dio, después de enterarse que el presidente Biden ya está considerando también suspender los impuestos a la gasolina, porque la gente en Estados Unidos ya no puede más. Y aquí en México, en la frontera norte, ya están dejando de surtirle gasolina a la gente de Estados Unidos, porque la gasolina es de México, pues lo siento. Estuvieron agarrando una rachita de venir a surtirse aquí. Y ya no, ya no tienen permitido. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos por recobrar y por proteger la economía de sus ciudadanos? Van a tener que considerar muy bien esa posibilidad de eliminar temporalmente el impuesto a las gasolinas, sobre todo para cuidar la economía de la gente en Estados Unidos. Así, nuestro presidente López Obrador, hoy líder mundial, referente mundial, no solamente a nivel Estados Unidos, México, sino Latinoamérica, porque tenemos una cola de países que han aplaudido las reformas, las propuestas y las políticas que ha implementado el presidente López Obrador. Muéranse del coraje si eso quieren, porque prefieren estar de ese lado haciendo berrinche como si fueran fifís. No, señores, fifís son los que tienen billete de deberas, no los que comparten las notas de Carlos López de Mola, no se confundan. Y bueno, esta es una buena noticia, una probable buena noticia para la población estadounidense, para nuestros paisanos que viven allá y que tienen que estar pagando el alto costo de las gasolinas. Es una buena noticia que el presidente Biden esté considerando eliminar el impuesto y brindar un subsidio para la economía de todos los estadounidenses, así como se está haciendo aquí en México desde el año pasado. Pero bueno, como les decía, no hay a quien se le dé gusto. Enhorabuena para todos nosotros. Mi nombre es Alejandra Salazar. Muchas gracias por acompañarme en este video. Gracias por compartirlo, por darle like y por dejarme tu comentario. Déjame saber qué opinas, quiero saber qué es lo que piensa la gente de México y también a nuestros paisanos en Estados Unidos acerca de este subsidio. Nos vemos más tarde con más información.